Si Twitter, ojo aquí, Elon Musk le acaba de hacer una oferta a Twitter, lo está comprando por 41.39 billion, eso es 41.000 millones de dólares. Después que me abrieron la discoteca. Elon Musk quiere comprar Twitter, ya hicimos esa noticia. El argumento o el debate, la discusión que yo traigo aquí, con el que quiera debatirlo, es de que si Twitter dice que no, si Twitter rechaza esa oferta de Elon Musk, la plataforma desaparece. Yo le he venido dando seguimiento a esto, ¿verdad? Como comenzó todo, es un poquito difícil yo buscarle a Elon Musk, tu super trending en Twitter, señores, super trending en Twitter. ¿De dónde comenzó el tema de Elon Musk queriendo comprar Twitter? ¿Dónde comenzó? Hay que ir a donde comenzó, porque muchos de ustedes se están enterando de esto hoy, pero no, esto no es de ahora, esto lleva un tiempo. Ya calentándose, ahí, ahí dándole, ¿me entiende? Elon Musk tiene un tiempo dándole candela, hay mucha controversia alrededor de Twitter, cuando Twitter le cerró el Twitter, a Donald Trump fue algo fuerte, fue algo fuerte. Mira aquí donde Elon Musk, recuerdan hace tres semanas, mírenlo aquí, dice, la libertad de expresión es esencial para el funcionamiento de la democracia. ¿Tú crees que Twitter se adhiere a esto, a este principio de la libertad de expresión de manera rigurosa? 70% votó que no, 2 millones de votos, señores, 2 millones de votos. Mira lo que dice aquí, las consecuencias de este poll van a ser importantes, por favor, vota con mucho cuidado. O sea, no una pregunta así random que él está haciendo, es una pregunta seria. Y hace uno, dos o tres días, Elon Musk lanzó como 17 tweets, él borró mucho, verás, criticando a Twitter, diciendo que prácticamente el Twitter está muerto. Solo dejó un solo post, vamos a buscarlo por aquí, fíjate que Elon Musk, de los top 10 que tienen más seguidores en Twitter, Elon Musk es el más activo, Elon Musk es el más activo de los top 10. Y eso fue lo que él dijo. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, chequea, chequea aquí, déjame ver si encuentro el Twitter, yo lo busqué aquí, yo lo busqué aquí. Está diciendo Twitter está muriendo ya, mira aquí. La mayoría de estas top cuentas que tienen más seguidores casi no postean en Twitter, no suben nada de contenido, o sea, él está haciendo el argumento de que las cuentas con más seguidores no hacen ningún post. Barack Obama, el más seguido, Justin Bieber, él dice aquí, Taylor Swift, que era número 6, no ha posteado nada en el año completo. Que suena mucho, pero en verdad, bueno, estamos en el mes 4, no ha posteado nada. Justin Bieber solamente tiene un post este año completo, o sea, él está haciendo el argumento de que estas 10 cuentas no usan Twitter realmente. No postean nada en Twitter realmente. Entonces, mira lo que él dice aquí, Twitter is dying. Entonces, imagínense esto. Elon Musk, yo no pienso de que no, que él quiere coger Twitter para hacer dinero. No, ya Elon Musk. Óyeme, su descendencia número 10. 10 nietos de él. Todavía no van a saber qué hacer con todo el dinero que Elon Musk le va a dejar. Ya Elon Musk llegó a un nivel que él no se preocupa de dinero, ¿me entiende? No sé, suelten eso, señores, que eso es nosotros que estamos pobres y jodidos y tenemos que preocuparnos por qué vamos a comer mañana, que nos preocupamos por dinero. Ya Elon Musk llega a un nivel de estos millonarios que ya no se trata de dinero, se trata de poder o de querer hacer lo que él dijo al inicio, la primera pregunta sobre lo de la libertad de expresión. Es por eso que él está diciendo como que Twitter, eso es lo que yo creo, que aquí todo el mundo dice lo que piensa. Usted lo puede decir en los comentarios, pero es lo que yo pienso. Elon Musk, ya con el dinero que él tiene, señores, es que imagínate tú, si solamente por Twitter ofreció 41 mil millones de dólares, no hay de otra. Ya el hombre está trabajando porque él le da su, pero no es él que le da su gana, es a los nietos de los nietos que le da su gana. Él lo que quiere es libertad de expresión, eso es lo que yo creo, ¿ok? Esta oferta aquí, él fue moviendo, moviendo piezas, ¿verdad? Ustedes saben jugar ajedrez. Él movió un peón, movió el alfil, movió la torre y el jaque mate al rey directamente. Ahora él lo acaba de mover con esta oferta. Toma, y es una buena oferta, porque el Twitter ahora mismo vale 43 dólares por stocks. Verá, 45 dólares por él principalmente, por lo que él, por él, por la influencia de él. El tweet, una acción de Elon Musk, míralo, hay 46 dólares. Él le está ofreciendo 56 dólares, 10 dólares más. Es una oferta que es difícil decirle que no, es difícil decirle que no, ¿entiende? Es una oferta que ya si tú le dices que no, es porque ya tú quieres que la plataforma se muera. Es porque tú quieres que la plataforma se muera. La gente quiere que él compre Twitter. Cuando él hizo la pregunta de que si Twitter tiene free speech, si Twitter tiene libertad de expresión, todo el mundo le dijo, crea otra red social, todo el mundo le dijo, compra Twitter por el dinero que él tiene. Es mucho dinero, mucho dinero. La S.E.C. no puede decir nada porque son empresas que no tienen, una no tiene que ver con la otra. Por ejemplo, Tesla no tiene que ver nada con Twitter. Tesla no tiene que ver nada con Starlink. Ok, no es como que Elon Musk está comprando su competencia de Tesla, que eso sería un monopolio. Así que no hay ningún problema en que él compre esto y el hecho de que le digan que no, él va a vender sus acciones, que él tiene todo el derecho de vender sus acciones. Él lo va a publicar y mucha gente va a vender esas acciones porque si le dicen que no, él va a querer crear otra red social. Los inversionistas que ahora mismo están felices porque su pequeña inversión de 46 dólares está subiendo. Va a decir, coño, qué huevo puso Twitter por decirle que no. Voy a vender y va a vender y va a caer mucho el precio. Ahora mismo Elon Musk está moviendo el precio de eso con los posts que le está haciendo. Está moviendo el precio para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces ese es mi argumento. Ya ellos confirmaron de que hoy a las dos de la tarde se van a reunir. Eso es de una vez. Eso es no. Usted está ahí. Usted no se está dando cuenta como el mundo cambia, pero por ahí está la noticia de que ya déjame ver si la encuentro por aquí hoy a las dos de la tarde. A ver, no me aparece Twitter hace una hora. Just in Twitter va a tener un old hands meeting with employees at 2 p.m. over Elon Musk offer. Se van a reunir con los empleados de la plataforma y todos los miembros a ver, a discutir esta oferta. ¿Qué usted dice? ¿La compra o no la compra? Yo espero que sí, porque ya yo tengo 300 mil seguidores en Twitter y no quiero otra red social nueva. Otra vez, síganme. Elon Musk, ¿la compra o no? Sí, la compra y no desaparece. Ahí está, pregunta para la comunidad. La libertad de expresión. La compra es para potenciar su visión de negocio. Él tiene internet satelital. Segundo, dijo que Tesla iba a sacar un smartphone. Olvídense de la... Coño, me va a dar un ataque el corazón a mí. Diablo, loco. Oh, my God. Señora, lo del smartphone es mentira. Mierda, pero está... Con la mierda del smartphone. Adiós. Ay, Dios mío. Diablo, Dios mío. Dios, Dios. La gente con esa mierda de que... Señores. Señores. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Señores. Lo del smartphone es mentira. Ok. Ok. A ver. Busquen un canal que se llama Marciano Tech. Vean el video. No podemos mantenernos en lo mismo, señores. Por favor. Tesla Phone SP es una estafa. Por favor. Es gratis el video, señores. Es gratis el video. Yo no entiendo cómo vivimos en la era de la tecnología, donde hay más información allá afuera y la gente sigue creyéndose estupideces, brother. Imagínate si no fuera gratis la cosa de la información. Y que para verme en YouTube te hubieran que pagar. Ahí sí lo vieron. Perdido en el universo. Ay, Dios mío. Señores. Por favor. No vamos a hablar más del tema. No mencionen el teléfono de Tesla otra vez. Que tampoco tiene sentido lo que están diciendo para Steve Jobs hacer el iPhone. Él no tuvo que comprar una red social. Ni existía. No tiene sentido eso. No tiene lógica eso. No tiene lógica. Dime. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Ya ustedes saben. Si Twitter dice que no, desaparece. Dramático que suene. No me importa. Es la realidad y el argumento que yo le acabo de mostrar aquí. Bye, bye.